Hola amigos, saludos y bienvenidos otra día más. Hoy os traigo una receta de tarta de queso con yogur que es una pasada. Si la queréis hacer, os dejo la receta abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo. Atentos, comenzamos. Partimos las galletas, las metimos la picadora y si no la tenéis, la podéis poner en una bolsa y con un vaso o una bocilla la trituráis. La tapamos y les damos caña. Las ponemos en un bol y añadimos la mantequilla fundida y lo mezclamos. Y esta será la base de nuestra tarta. Una vez la tenemos lista, cogemos el molde, que ya lo tenemos untado con mantequilla por los bordes y por el medio. La vertemos en el molde y la repartimos para que cubra toda la base. Y con la ayuda de un vaso, presionamos los laterales y intentamos no dejar ningún hueco y así no se escapa la masa. Una vez la tenemos lista, la llevamos al horno durante 10 minutos a 180 grados. Y ahora vamos con el relleno. En un bol ponemos los huevos, los mezclamos, variaremos la leche, la maizena, que mezclamos de nuevo y intentamos que no nos quedan grumos. Una vez está bien integrada, añadimos el azúcar, zumo de limón, esencia de vainilla, yogur, y crema de queso. y con la ayuda de una lengua pastelera, lo presionamos y así será más fácil de mezclarlo. una vez está todo disuelto, los batimos y así será más fácil. Fijaos que rápido. y ya lo tenemos listo, la base ya está hecha y ya está fría del todo. Tocamos la mezcla. y ya lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos. Pasado el tiempo, mira que pinta. La sacamos del horno y la dejamos enfriar. Una vez está fría, con el cuchillo pasamos los bordes y así será más fácil de desmontarla. Abremos el molde, fijaos, es una pasada. Y para decorarla yo he elegido mermelada, deprisa, pero la podéis dejar como está, también está súper rica. La extendimos bien. Y ya tenemos nuestra tarta lista. Os aconsejo que la hagáis porque es una delicia. Y ahora os voy a mostrar como queda por dentro lo más importante, como las personas, el interior. Fijaos que pinta. Me hace la boca agua. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto, me ayudará a seguir haciendo más vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!